Si hubiera sido en 2010, faltaría la canción de Muchachos, que es lo más indigesto de los últimos 35 años, o sea, es como una fabada que se te queda aquí, metida aquí, que hace bola a la carne, que no entra, ¿sabes? O sea, yo ya estoy de los muchachos, ya te he escuchado, Lobo. Se están viendo en Argentina. Oye, un beso, un beso hermoso. Lobo, el trofeo este, el trofeo este, el trofeo este de... Lobo, 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 es por... No es tanto, José, la canción, la canción se ha convertido en indigesta en este plató. Oye, déjame terminar, que os he estado escuchando. Que os he estado escuchando. ¿Qué pasa, qué pasa? Lo que le quedó indigestado a Juanfe, que todavía lo tiene aquí, se lo revuelve por todos lados, es que Argentina fue campeón del mundo, porque recordemos cómo en Qatar querías que ganara. Primero Arabia Saudí, lo festejaste, México quería que ganara también. ¡Oh! La de Australia, la de Países Bajos, la de Croacia y la de Francia. No te digo nada, ninguna. Bueno, está bien, está bien, está bien, Matías, está genial. Que Argentina fue campeón del mundo y tiene esta torre. Oye, enhorabuena, de verdad. La tercera estrella. Matías, Matías, venga, muchachos, otra vez. Venga, otra bola de aquí, de ternera aquí, puesta aquí en la bola, que no entra aquí, que es como así, una cosa así... Que estamos con la rosa. Venga, Lobo, saca la camiseta, saca la camiseta, muchachos, otra vez. Sí, es que va retrasado. Lobo, Lobo, el trofeo este de papel albal de bocadillo en mortadera que ha ganado Messi hoy. ¡Uuuh! El trofeo este de hojalata, el trofeo este de hojalata, que hoy no se merece Leo Messi, siendo el mejor funista de todos los tiempos, os desacredita a todos. Os desacredita a todos, a vosotros y al fútbol, que os venís a vestir de gala, Matías, que parece que vas a una comunión vestido así, a un bautizo, os ponéis de gala a todos aquí. Ven a la Liga de Medios así, por favor, me encantaría que vinieras así a la Liga de Medios. A mí me parece que va muy elegante. Espectacular, espectacular. Oye, el trofeo este, que no se cree nadie, que estáis viendo el plató un poco en general de lo que significa este trofeo, por favor, regalárselo a alguien y este trofeo se lo han regalado. El trofeo del papel de la mortadera, del bocata de mortadera, y ahora muchachos, y ahora venga. Aplaudamos a Lobo, que va muy bien, a tomar roncero.